¿Cuántas veces habrá escuchado que el cabello es el marco del rostro y que una buena imagen personal no solo aumenta la autoestima, sino que también mejora la proyección de la persona hacia los demás? En ese sentido, la propuesta de Miriam Quiroz Peluquería es integral, con muchos servicios, en su único salón ubicado en calle Belgrano, 2359, entre Perú y Vélez Arfiel. Todos los días hay promociones que incluyen las últimas tendencias en cortes, color y peinados. Miriam Quiroz ofrece una vasta experiencia profesional, entre las que se cuentan siete años de trabajo en el staff de Roberto Giordano, en la capital federal, atendiendo a gran parte de la farándula, a la que se suma un equipo calificado que se capacita permanentemente para brindar excelencia en todo lo relacionado con la belleza. Son especialistas en peinados y tratamientos para la salud y belleza del cabello para todo tipo de eventos, cumpleaños infantiles, quinceañeras y novias, siempre brindando un plus de asesoramiento que incluye la adquisición de productos de afamadas marcas y la posibilidad de un cambio de imagen. Vemos a Lourdes en la previa de su casamiento, oportunidad para la cual se retocó el color y se emparejaron las puntas con la sugerencia y trabajo personal de Miriam Quiroz. Para la prueba de peinado se realizaron ondas con bucleadora, logrando un efecto natural. También se hizo una prueba de maquillaje y el resultado es responsabilidad del trabajo de Karina. La flamante novia quedó conforme con el servicio y se confirmó un turno para el día del casamiento. Atienden de corrido de 10 a 21 horas, la atención es por orden de llegada y solo se reservan turnos cuando se adquiere un combo de peinado y maquillaje. Durante el mes de enero la atención será de 14 a 21 horas. En Belgrano, 2359, entre Perú y Belestartfield, Miriam Quiroz Peluquería, al servicio de la belleza. ¡Gracias!